En la ciudad de Miami y otras urbes del vecino país, cubanos y estadounidenses reclamaron la normalización de las relaciones entre ambos países y exigieron a la administración Biden cumplir con sus promesas de campaña electoral. La razón principal por la que yo estoy aquí y voy a seguir viniendo siempre es por algo muy, muy, pero muy importante. Yo creo que todos podemos verlo y está ahí. Reabrir embajada, reunificación familiar, viajes a provincia, renovar remesas, derechos a viajar y cooperación cultural y científica. Yo creo que con esto lo he dicho todo, abajo bloqueo, viva Cuba. Estamos aquí reunidos para demostrar al mundo de que hay un grupo, una masa crítica de cubanos que han perdido el miedo a ser censurados, a ser confundidos, a ser maltratados. Y hemos decidido gritar al mundo que hace falta que levanten las restricciones a Cuba. Las Carabalas Fuentes de Amor están cumpliendo un deber de cubanía. No es cuestión de ideología, ni si estamos a favor o en contra de la política del gobierno cubano. Si estamos en contra de la política del gobierno norteamericano contra Cuba. Por medio de una transmisión directa en su cuenta oficial de Facebook, El coordinador del proyecto Puentes de Amor, Carlos Lazo, expresó que la iniciativa solidaria de este domingo también está enfocada en aunar voluntades hacia la campaña dirigida a enviar leche en polvo a los hospitales pediátricos de la Mayor de las Antillas. Estamos aquí anunciando una nueva campaña dirigida por nuestro gran amigo Carlos Lazo para decir que qué bonito es mandar leche en polvo para los niños en los hospitales de Cuba. La solidaridad también sobrevino desde Túnez, Nicaragua, Uruguay, Alemania, México. Desde un sinnúmero de naciones donde organizaciones de cubanos residentes y movimientos locales reclaman insistentemente el fin de la política hostil estadounidense contra nuestro archipiélago. Este domingo, el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, agradeció las iniciativas de amigos y con nacionales en el exterior para reclamar el fin del bloqueo estadounidense a la isla caribeña. El canciller destacó que sus voces reclaman al gobierno de Estados Unidos el fin de una política criminal que por más de 60 años ha golpeado la vida cotidiana de las familias cubanas. El ministro expresó que el pueblo cubano agradece el enérgico apoyo al reclamo de eliminar el bloqueo. Ortelio Martín, Redacción Internacional.